En su corse cuando sale la luna aparece el bravo zorro Al hombre del mar él sabrá castigar marcando la seta del zorro Zorro, zorro, su espada no fallará Zorro, 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 zorro Zorro, zorro, zorro Bienvenidos, señores, bienvenidos a Monterrey ¿Se les ofrece algo? Sí, ¿tiene habitaciones para mí y mi sirviente? Ah, sí, por favor pase por aquí, a firmar Diego de la Vega, anote también de dónde viene, señor De Los Ángeles, de seguro viene a ver al señor Verduzco, ¿no? ¿Por qué dice eso? Pues parece que todos los que vienen a Monterrey vienen a ver al señor Verduzco Si es que llegan Ya puede ir por el equipaje Oh, eh, debo explicarle que mi sirviente es sordomudo pero Tiene la maravillosa facultad de entender lo que uno quiere que haga Bueno, pase por aquí, le mostraré su habitación Cerca del establo está la habitación de su sirviente Le mandaré una jarra de agua Y le avisaré cuando esté lista su habitación Muchas gracias Está muy suave, ¿eh? Me pregunto cómo se da dormir toda una noche olvidándome del zorro No hay nada como la paz y la tranquilidad Ve quién es ¿No hay nadie? Es extraño No hagan ruido, señores Arriba las manos ¿Es parte de la bienvenida a Monterrey? Cállese Esto es todo Son solamente unos cientos de pesos Para gastos personales No va a poder vender eso, señor Tiene mi nombre grabado adentro No trae nada más Está bien, de la vega ¿Dónde está? ¿Dónde está el resto del dinero? Es todo lo que traigo No lo creo Regista la habitación No está su equipaje aquí Quizá el dinero todavía está en sus alforjas No seas estúpido No iban a perderlo de vista Estás muy callado, cara de bobo ¿Qué te pasa? ¿Eres sordomudo? Sí, lo es Le pregunté a él No le pegué Tú sabes más de lo que parece ¿Dónde está el dinero que trajeron de Los Ángeles? Apunta tu pistola a su cabeza Y si éste intenta moverse Aprieta el gatillo Quiero que me diga algo, señor Usted trajo 17 mil pesos de Los Ángeles ¿Dónde están? Trajimos sólo 250 pesos Y ya están en su poder Trajo 17 mil pesos No crea que va a engañarme Pues le informaron mal, señor No lo creo Eso es asunto suyo Hable, dígame la verdad ¿Dónde están esos 17 mil pesos? Aquí está el agua, señor Nos veremos de nuevo Y se arrepentirá de esto Ya verá ¿Yo dije algo con respecto a Paz y tranquilidad? Muy buenos días Tengan sus mercedes Buenos días Quiero hablar con el señor Verduzco Sí, señor Está en la casa ahora Yo soy Ana María Verduzco Seguramente ha venido a ver a mi padre Sí, pero primero permítame presentarme Mi nombre es Diego de la Vega De Los Ángeles De la Vega Es un preclaro nombre en California Gracias, señorita Por favor, siéntese Le avisaré a mi padre Que está usted aquí Sí, será mejor que esperes afuera Se mostrará más dispuesto a hablar Sin testigos No No habrá ninguna Afuera Padre Voy a presentarte a Diego de la Vega A su suerte Es un honor Perdónenme, por favor Con que Usted es el hijo de mi viejo amigo Alejandro de la Vega Sí ¿Y trajo el dinero de Los Ángeles? Oh, no, no No Y creo que fue mejor así Tan pronto como llegué Me golpearon y me robaron Me apena mucho oír esto Pero No debes sorprenderle Entiendo que esto ya ha pasado antes Es lamentable Señor Sé que siempre han existido bandidos En estas colinas Y les roban a los viajeros Solamente unos cuantos pesos Pero Cuando usted anunció Su proyecto de traer un cargamento de provisiones de España Pensaron y con razón Que de toda California Iba a llegar aquí mucho dinero Pero hay algo muy extraño en verdad Los bandidos que me robaron Sabían exactamente cuánto dinero traería de Los Ángeles Diecisiete mil pesos Precisamente la suma a la que me referí en mi carta ¿Acaso piensa que estoy de acuerdo con los bandidos? Yo no pienso nada Solo vine a investigar Entiendo No intentaré engañarlo, señor Yo he venido a estudiar la situación Debo estar seguro de que es una operación Con probabilidades de éxito Y a no ser que me convenza de eso No voy a dar la orden para que envíen el dinero de Los Ángeles Una copa de vino les caerá muy bien Diego de la Vega de Los Ángeles Señor Ramiro Serrano de Santa Cruz Señor Ramiro trajo el dinero de Santa Cruz hace casi dos semanas Y ha permanecido aquí para ayudarme Es un esfuerzo patriótico de veras Creo que toda California tiene con el señor Verdusco una deuda de gratitud ¿Se quedará algún tiempo en Monterrey? Aún no lo sé Creo que mientras esté aquí debe venir seguido a visitarnos Seguramente lo hará Busca respuesta a muchas preguntas ¿Qué preguntas? Principalmente, hija, creo que quiere averiguar si tu padre es un patriota o un vulgar ladrón Y si estoy de acuerdo con los bandidos que roban a la gente que viene a Monterrey Creo que... Me entendió mal, señor Usted es igual que los demás Se quejan de que no pueden sobrevivir sin las provisiones Mi padre ofrece arriesgar su fortuna Y su vida ¿Y cuál es la respuesta? Tienen mucho miedo de arriesgar unos pocos pesos que hacen falta para comprarlas Por favor Señorita, su padre produce un excelente vino Y no debe usarlo para malos propósitos Ramiro Mira con cuánto cuidado lleva esa alforja De modo que Diego sí trajo el dinero Y le mintió a mi padre Seguramente ¿O por qué iba a llevar esa alforja con tanto cuidado? Debes desempacar el resto de las cosas Nos quedaremos algún tiempo No ordenaré que le envíen el dinero al señor Pertusco Hasta saber si podemos confiar en él Bernardo No tenía intención de traer eso a Monterrey Este no es trabajo para el zorro Seré yo mismo y a ver qué puedo hacer Ana María Señor Serrano Bien, ¿no va a invitarnos a entrar? Claro Pasen ustedes Hay algo que me gustaría discutir con usted Quisiéramos hablarle en privado Pueden hablar con libertad Porque mi sirviente es sordomudo A pesar de lo que le dijo al señor Pertusco Creemos que trajo los 17 mil pesos de Los Ángeles Entonces, ¿me llaman mentiroso? No Pero en verdad estoy muy interesado en conocer el contenido de esa alforja Y si acaso estoy equivocado Le pediré disculpas No sé de dónde sacó esa idea, señor Pero le informaron mal Eso sería muy fácil de probar ¿Por qué no vacíe el contenido de esa alforja sobre la cama? Déjelo pasar Guarde esa pistola Será mejor que suelte esa alforja, señor de la Vega Debo explicarles algo respecto a esta alforja Lo que contiene es... Bueno, pueden verlo Diego, discúlpeme El modo en que su sirviente cuidaba esta alforja Nos hizo pensar que contenía algo muy valioso En realidad no lo entiendo Señorita Hasta mis más triviales posesiones Las dependería con su vida Envidio tanta lealtad, Diego Ojalá mi padre tuviera hombres como él a su servicio Bien Ahora entenderás por qué yo no quería traer eso a Monterrey Perdóname, amigo Sé que lo hiciste porque pensaste que debías hacerlo Ya sé a lo que Ana María se refirió al decir que... Envidiaba tanta lealtad Pues sigo creyendo que en todo esto hay algo muy extraño Nos equivocamos al pensar que el dinero estaba ahí Pero apostaría mi vida que está en Monterrey Diego actuó en una forma muy extraña ¡Gracias! ¡Ja, nada! ¡Gracias! ¡Nos vemos en tu casa! ¡Sí, a ver! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Señor, ¿por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo? ¿El sordomudo? Sí. No, señor, no lo he visto desde que salió. ¿Salió? Sí, señor, hace un rato. Oiga, señor, ¿anda usted buscando al sordomudo? ¿Sabe dónde está? Tengo un mensaje. Bien, pues me dijeron que pusiera usted 17 mil pesos en una bolsa y que saliera desarmado por el camino del Valle de Guadalupe. De otro modo, no volverá a ver a su sirviente vivo. Escúchame, si algo le pasa a Bernardo, te haré pedazos, ¿lo entiendes? Pero yo no tengo nada que ver, señor. Me detuvieron en la calle y me pidieron que le diera el mensaje. ¿Quién te detuvo? ¿Quién fue? No lo conozco, era un extraño. ¿Está bien? Si vuelves a encontrar a ese extraño, dile que me envíe una prueba. ¿Qué clase de prueba? No sé, cualquier cosa, su chaqueta o quizás su sombrero, algo de Bernardo. Así sabré si es verdad lo que dices. Y así también podrá seguirme, ¿no es cierto? Cuando tenga esa prueba continuaremos hablando. Señor, vaya a su habitación y espere allí a que yo vuelva. Créame que no le irá muy bien al sordomudo si usted baja antes de que yo regrese. Lo vigilarán bien. Lo vigilarán bien. Créame que no le irá muy bien al sordomudo si usted quiere. Créame que no le irá muy bien al sordomג. Créame que no le irá muy bien al sordomPE. Créame que no le irá muy bien al sordom Johnny. No le irá muy bien al sordomísimo. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Quiere pruebas de que esté en nuestro poder el silencioso. Pues se las daremos. Reconocerá la chaqueta. ¿Tiene su nombre el sombrero? Sí. Llévaselo. ¡Gracias! 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 ¿Puedes explicarme qué es lo que hacías aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! Va a ser fácil identificarlo. Llevo una herida en el brazo izquierdo. Lo importante es que estás bien, amigo mío. ¿Sabes? Me tenías preocupado. Pero, ¿por qué saliste de la posada? Te dije que ahí me esperaras. ¿Qué quieres decir con esto? Pero... ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Gracias! 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 Gracias.